Nivel, nivelazo. Buenas noches, Aram, Lidal. Fijaos todos los medios y toda la gente que hay aquí en esta edición número 14 de premios de teatros musicales que por fin, por fin se están celebrando después de dos años de pandemia. El año pasado no se pudo realizar y el anterior tampoco se hizo una gala streaming. Pero este año sí, ya se respira nervios, ganas, música y mucho, mucho baile porque además por esta fombra roja están pasando grandes nombres. Ahora los vais a ver. Pero claro, a ver cómo lo digo porque nuestro director Alberto además se va a enterar. Yo tengo un dilema. Bueno, un dilema. Quiero preguntarle algo y claro, ¿cómo lo hacen en los musicales? Pues cantando, bailando, con ganas. Pues yo le he pedido a los profesionales del sector que me echen una mano en mi problemilla. Ahí va. En los musicales, evidentemente, decís todo cantando. Entonces yo tengo una situación un poco peliaguda. Le quiero pedir a mi jefe que me dé vacaciones en Navidad y se lo quiero decir cantando. ¿Alguna idea? Ricky me preguntó si tenía vacaciones. Ya está. ¡Bum! En tu cara. Necesito vacaciones. Necesito vacaciones. Le quiero cambiar la letra a una canción de Mecano. ¿Qué canción y qué letra más o menos se te ocurra así de pronto que podría ser? Yo creo que tendrías que cambiar. Hoy no me puedo levantar, por hoy sí me quiero levantar. E irme de vacaciones a Hawái Bombay. Exactamente. Pero con esos ojitos se lo pides y no hace falta ni cantar. ¡Guau! ¡Qué alegría que Natalia es Milán! ¡Muchas gracias! No, no, claro, pero mi jefe se llama Alberto, no se llama Ricky. Vale, vale. Lo cambiamos a Alberto. Es que Alberto, Alberto te preguntó. Alberto, yo te pregunto si me das vacaciones. ¡Hay vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! Soy un fan absoluto de ella. Así ya me lo gano, ¿no? Diciéndole que es el mejor. Yo creo que sí. Dile que es el mejor y así seguro que te las da. Le puedes decir, ¿sabes lo que me han dicho en mi casa? ¡Vuelve a casa, vuelve! Siempre funciona esa, ¿verdad? Siempre funciona. Alberto, si quiero, dale vacaciones. Que Málaga está muy bonita, está muy perita y el niño tiene que salir.